¡Qué sofisticación, David! Ha sido un largo camino. ¡Qué gusto! Es que son dos besos en España. Sí, en España son dos besos. Oye, aquí en México son cuatro. ¡Vámosle! ¡Bienvenido, David! Muy bien, ¿qué tal estás? ¡Qué gusto! Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer tenerte aquí, David, porque la verdad es que aquí todos te admiramos muchísimo y yo tenía ganas de platicar contigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, estoy muy contento de estar aquí. Qué bonito espacio tenéis aquí, ¿eh? En Estar el Sol. Este espacio es todo tuyo, David. Ah, pues muchísimas gracias. Oye, quiero que me platiques primero. Literal, literal, eres hijo de María y de José. Totalmente. ¿Tu papá boxeador? Sí. Fue boxeador. Fue boxeador. Y mi madre modista. Y tu madre modista. Platíqueme de tu infancia, David. Por ahí me dicen las malas lenguas que no te gustaba nada estudiar. Bueno... Que eras rebelde. Hombre, como gustar, como que fuese un pasatiempo, no, la verdad. No te encantaba. No me encantaba, pero cuando lo hacía, pues lo hacía normal y bien. Y tus padres de pronto te ponen a trabajar en un taller forestal. Sí. Sí, no, estaba estudiando para ser guarda forestal, porque ahí sí que es verdad que tenías que posicionar para ser guarda forestal en España. Y me lo pasaba muy bien, sinceramente. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza y consideraba que, bueno, que iba a tener un bonito futuro, rodeado de vida. Bueno, estabas tan contento y tan inspirado que te ponías a cantar. Totalmente. Y cantabas y de pronto, la que era su jefa ahí, descubre tu voz. Y te dice, David, vamos a un cast. Y te lleva a un casting. ¿Así fue la historia más o menos? Sí, más o menos. Había una compañera de trabajo que tenía un marido y él tenía un grupo, una orquesta, una cover band, por así decirlo, de versiones de canciones. Y como me escuchaba cantar todos los días, pues me pregunté, oye, ¿por qué no haces una prueba en la orquesta de mi marido? Y así fue. Y de ahí, ¿cómo es que llegas a Operación Triunfo? Bueno, pues después de cuatro años, descubrí que la música, pues era mi profesión realmente, que la sentía desde niño. Entendí el por qué siempre de niño estaba cantando en frente del espejo, me aprendía los temas, por qué la gente siempre me pedía de niño, oye, cántame esta canción. Mi madre siempre trataba de que cantara en público, pero a mí me daba mucha vergüenza. Te cambió la vida por completo. Estaba leyendo, que me pareció interesantísimo. Te lo hiciste un fenómeno. Entonces, fuiste conocido, y es más, en la encuesta dice que el 97% de los españoles sabe quién eres. Vaya. Es enorme. Es enorme, sí, sí. ¿Qué significó para ti Operación Triunfo? Bueno, para mí Operación Triunfo significó mucho, fue el punto de inflexión en mi carrera, porque evidentemente allí me dieron la oportunidad de cantar diariamente todo lo que sentía en la música. ...oportunidades, y tuviste gente que fue muy solidaria contigo, y también estaba leyendo que para ti la solidaridad es una obligación. ¿Por qué? Me llamó mucho la atención. Bueno, mira, sabes que es verdad que muchas veces cuando uno tiene la popularidad por una cosa o por otra, por tu trabajo, porque sinceramente, sencillamente, la gente te conoce, de nada sirve esa popularidad, si al final, pues, no sigue los valores de tus padres. Muchas veces esos valores, pues, se corresponden a tratar de ayudar a la gente que más lo necesita. Yo lo sé, que lo has hecho muy bien, es dar un poquito de lo mucho que has recibido, o dar un mucho de lo que has recibido, y me parece increíble. Te felicito por esta labor que has hecho. Sí, es importante tratar de, pues eso, de abrazar a la gente que necesita un abrazo, de ayudar a la gente que está medio caída, ¿no? ¿Cómo te ha abrazado México? ¿Qué significa México para ti? México para mí es, sin ninguna duda, una casa. Es decir, me siento como en casa aquí. Desde el principio de mi carrera sentí que el mexicano me abrazó, quiso ayudarme. He vivido momentos maravillosos, ¿no? Pues, evidentemente, desde el principio no todo el mundo me conocía, pero poco a poco, pues, oye, pude ver cómo el cariño de la gente fue creciendo poco a poco. Los conciertos que hemos hecho en el DF, en Guadalajara, Monterrey, poco a poco fueron expandiéndose a los diferentes estados. Mis giras de Parénques, mi relación con México, con los artistas de México, mis colaboraciones con ellos. Entonces, en definitiva, pues, México me ha dado muchísimas cosas que me han hecho sentir como en casa. Que hablando de artistas mexicanos, sé por ahí que admiras mucho a Luis Miguel. Bueno, siempre lo he admirado. Luis Miguel, evidentemente, siempre ha sido un artista, pues, un súper dotado, ¿no?, de su voz, ¿no? Al igual que muchos otros artistas mexicanos. Si algo tiene el artista mexicano es que tiene un poder de voz muy importante. Podemos ver también en Juan Gabriel, que es, sinceramente, uno de mis grandes ídolos, y por el cual, bueno, pues, lo di prácticamente todo cuando me invitó a cantar una de sus canciones en su disco Los Dúos. Me imagino, yo creo que este tipo de cosas nos recuerda que la vida puede ser tan efímera, y un día estamos, y otro día no estamos. Y por eso te quisiera preguntar, la gente te ve, la gente te admira, eres un hombre extraordinario, cantas divino, bailas padrísimo, tienes una vida que cualquiera envidiaría. ¿Qué te falta? Realmente, ¿qué te hace falta? No, no, hoy día no me hace falta nada. Soy la persona más feliz del mundo, y ya te digo, querida Paulina, que yo no necesito ser el número uno para ser feliz. Yo soy feliz como estoy, con mi música, me siento contento, trato de perfeccionar, evidentemente, conforme va pasando el tiempo, pues, cosas de mi vida, pero sinceramente, hoy en día, si me pongo a pensar, ¿qué me falta? Pues nada. Y la vida también es como si tuviéramos un libro en la mano, y tenemos diferentes capítulos. En este capítulo quizá le llamarías la felicidad, pero quizá viviste otro capítulo, que fue un capítulo que no quisieras volver a leer o volver a vivir. Ese capítulo de tu vida, ¿qué capítulo sería? He tenido pocos capítulos así, ¿eh? Gracias a Dios siempre he buscado mi felicidad y la he encontrado. Es bonito, sin lugar a dudas, tu hija. Ah, no, sí, desde luego. Que hasta te dejas pintar las uñas. Eso fue mi viaje de Los Ángeles, que, bueno, pues muchas veces traigo regalos a casa y me pareció curioso como al final me convertí en un ensayo de su diversión y me pareció gracioso y lo subí. Creo que a la gente le gustó mucho ver ese tipo de cosas, que son cosas bonitas y felices, como bien estábamos hablando. Y te aseguro que ella jamás lo va a olvidar. Hablamos de cosas felices, hablamos de capítulos extraordinarios y sin lugar a dudas, Hijos del Mar, importantísimo en tu vida. Platícanos de Hijos del Mar. Bueno, Hijos del Mar ocupa una parte muy importante en mi vida, si es cierto, porque es un disco que he disfrutado mucho desde su fase de creación, desde la composición. Hicimos un tour de composición, así como se hace un tour de promoción o un tour de conciertos, hicimos un tour de composición donde diseñamos una agenda de trabajo y fuimos a Estocolmo, a Suecia, estuvimos también en Inglaterra, estuvimos en España, evidentemente en mi país, recibiendo también a grupos de Suecia y de Estados Unidos. En Estados Unidos estuvimos también en Nashville, en Los Ángeles, en Miami, en muchos lugares. Y lo he disfrutado muchísimo, porque sobre todo quería conseguir un disco muy moderno, con los sonidos actuales y sobre todo, pues eso, la tendencia musical que hoy día predomina un poco en las emisoras de radio internacionales y las plataformas de streaming. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la canción Antes que no, al subirla es el video más visto al día de presentado. Sí, bueno, fue un momento muy bonito para mí. Y aparte ese video, pues lo disfruté muchísimo, porque mi relación con el agua y con el mar pues viene desde pequeñito y ya tenía muchísimas ganas de grabar un videoclip bajo agua. Y así fue, lo grabamos. Fue difícil, sí, pero el resultado me gustó y lo disfruté mucho. Así que, bueno, me alegro mucho que a la gente también le haya gustado. Pues felicidades, porque ya está extraordinario. Y otra cosa que también me encanta y por eso creo que también es muy importante destacarlo, y hablábamos hace ratito de eso, de cómo es importante dar. Y duele demasiado, protagoniza la próxima campaña de UNICEF en España. Y me encanta porque vas a donar los derechos autorales. Sí, eso es cierto. Bueno, compuse esta canción con unos compañeros, ¿no? Pero pensé que como la canción fue inspirada en aquel momento, en esos días, pues surgió en televisión, pues todas las guerras que están habiendo y que uno no entiende, pues nos inspiramos en aquellos niños que desgraciadamente por los conflictos bélicos pues han tenido que abandonar sus viviendas, ¿no? Y claro, pues ya llevaba un tiempo trabajando con UNICEF. Había estado ayudando a los damnificados de los terremotos de Nepal. Hemos estado en República Dominicana, hemos estado en Argentina, en Un Sol para los Chicos. Estuvimos también en Venezuela, en el sistema de orquesta de Venezuela, donde me nombraron amigos de UNICEF. He estado en muchísimos lugares. Aquí siempre participamos con los teletones. Así que se me ocurrió donar mi parte autoral y me siento bien, me siento feliz con esa acción. Yo voy a ir a ver al Auditorio Nacional. ¡Ay, sí! Platícanos, presúmenos y sobre todo, invítanos. Pues sí, mira, el próximo 14 de noviembre vamos a llegar al Auditorio Nacional y estoy emocionado porque, bueno, pues es un espacio que lo he disfrutado muchísimo. En muchísima ocasión. Pues en diferentes festivales de radio, en mis conciertos en solitario, con algunos compañeros. Bueno, pues es imposible olvidarse, ¿no? Del backstage incluso hay una Virgen de Guadalupe que la gente no conoce porque, claro, está en backstage. Es una Virgen para los artistas, para antes de salir del escenario. Y va a ser un momento inolvidable para mí. Siempre volver al Auditorio Nacional es un sueño. ¿Eres guadalupano? Sí, de hecho la llevo en mi teléfono como salvapantalla. Antes de entrar a un concierto, ¿qué haces? ¿Qué ritual rezas, te pesinas? Yo caliento mi voz siempre, imprescindible, sí o sí. Y, bueno, pues estoy tranquilo en mi camerino. Hago los meet and greets con los clubes de fans. Porque recibir el cariño del club de fans antes de cantar te da un subidón positivo. Te anima mucho. Sí, te anima mucho. Pero sí rezo también, claro que sí. Rezas. ¿Pides, das las gracias? Bueno, simplemente que me acompañe en el escenario, que nos ilumine a todos y dar las gracias, por supuesto, por que la gente haya venido a vernos y ser agradecido con las cosas. O sea, sinceramente, la idea de que la Virgen de Guadalupe esté justamente al lado del escenario, además, del Auditorio Nacional, me encanta. Pues a mí me encanta que hayas estado con nosotros, que nos hayas regalado mucho tiempo. Y por último, te quiero preguntar, ¿cómo quieres que la gente te recuerde el día de mañana? Pues como una persona alegre, como un innovador en la música, siempre tratando de adaptarse a la actualidad musical. y, bueno, simplemente como una buena persona, nada más que eso. Pues así me voy a acordar yo de ti. Muchas gracias. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es tu casa, David. David Bisbal, familia. Venga. Muchísimas gracias. Vamos por estar aquí. Muchísimas gracias.